We love you, that's why Familia, gracias por continuar con nosotros Y miren, el segmento que la verdad a mi me fascina, me encanta Porque siempre, siempre vengo a aprender algo nuevo Bueno día chef, ¿cómo estamos? No, pues aquí feliz y contento de estar otro día más compartiendo con ustedes Y pues, el día de hoy les traigo algo que a los chiquitines les encanta, les fascina bastante Y hoy les traemos lo que es una torta de huevo con tocino Entonces, el huevito es un huevito en torta Y pasamos el pan a dorarse, pon un poquito de mantequilla o margarina O ya se puede hacer un poquito de aceite Pero obviamente pues puse el tocino a dorarse Para ahorrarnos un poquito el tiempo Y por aquí ya tengo el huevito pues estrellado Perdón, en torta Sí, se nos va y miren que son recetas bien fáciles Porque creo que todos en casa podemos hacer lo que es un huevito en torta Sí Y es algo fácil de hacer Algo muy práctico la verdad Rompe el huevo, bate, le echas Sal, pimienta Si usted quiere Y el tocino pues igual es algo que usted lo va a freír Sí, y en lo que usted está haciendo el huevito Lo pone a, tira el huevito a hacerlo Puede tener otro sartén Haciéndose las tiras de tocino que se duren pues Entonces es algo práctico Aquí lo, creo que lo que nos atrasa un poquito sería El tosar un poquito el pan Pero eso ya es Que le echara aquí lo que era la mayonesa Sí, un poquito de mayonesa Pues para que nos contraste un poquito el sabor Mayonesa Y luego pues le vamos a agregar lo que es el huevo en torta Si me permite Aquí está Y le ponemos una tirita de tocino encima Y pues aquí queda nuestra Nuestra tortita de huevo y tocino Mire que fácil se hace esta merienda para nuestros pequeños Usted no ocupa tantos ingredientes Son ingredientes que usted puede encontrar en cualquier supermercado Y ya los va a tener listos en casa Y además los saca de un apuro chef Porque a veces uno quiere hacer aquellas grandes recetas Tal vez a los niños no les suele gustar esas comidas tan elaboradas Y algo tan sencillo viene a ayudar Por eso le decía que al inicio De que es una receta que a los chiquitines les fascina bastante Porque el saborcito del tocino Qué delicioso es, ¿verdad? Ay, sí, a mí me encanta, mire Entonces con el huevo hace una buena combinación Más que todo en un pancito Viene siendo casi como un sándwich o un emparedado Solamente que como este es un pan redondo Nosotros le decimos torta, por así decirlo Una deliciosa torta que usted puede acompañar Con los néctares de fritos, naturas Para darle a su merienda, a su bebé Usted ya solo mete la torta en un bol Y el bujito porque descubre lo nuevo Fritos, naturas, max plus Fortificado con vitaminas y minerales Una explosión de sabor en cada sorbo Y ya la merienda está lista para su bebé Y usted mire, no se sudó tanto para preparar esta comida Pero bueno, chef, muchas gracias por tenernos estas recetas Mientras tanto, nosotros continuamos con más En la casita de Café Caliente